Yo tenía un novio, tell you what his name Él no sabía que amable era a mí Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Pensó en la vida por yo Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy Mis corazones están en un ataúd Quiero que vive si me ves tú Mi cuerpo de espíritu te necesito Tu silencio es un grito Que nunca soportaré Tu silencio es un grito Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy La vida va a ser la mentira, ¿verdad? Con ella libre Siempre me caso en ti Una empresa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Solo un juego pa' mí Mama me dijo que eras un mujeriego Que fuera precavidión con caracos fuegos Somos muchos los tachos cuando el amor es ciego Llora, llora, llora Llora, llora, llora Llora por un hombre que no va a durar mis penas Llora, 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 llora Llora por un hombre que no va a durar mis penas Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy Me hiciste amor puro Y me tiraste un cojuro Mi confianza en ti la puse Sena y nadie no te use Tenía mucho pretendiente Y solo tú nada de mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre es de mi vientes Tonte y llora, llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Y yo tenía un novio Y yo tenía un novio Y yo tenía un novio Él os haría que amarle a mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besara mi dolor Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy